Bienvenidos a Top Planet, hoy vamos a ver los 10 animales más grandes del mundo. En el top 10 tenemos al oso polar, este oso pesa cerca de media tonelada y mide 3 metros. Su alimentación es carnívora y su dieta se basa en pescados, focas, zorros árticos y morsas. Este oso inverna durante el invierno y es un perfecto nadador. Debido al cambio climático, su piel le permite aguantar las bajas temperaturas de su hábitat y así le es fácil conseguir comida en los polos. En el top 9 tenemos al cocodrilo. Este gran reptil que habita en las áreas pantanosas puede medir cerca de 8 metros y pesar una tonelada y media. Si bien en tierra los cocodrilos no son muy ágiles, pero son realmente veloces en el agua. Además, pueden pasar horas sumergidos por completo y dejar fuera solo sus ojos para observar y seguir de cerca a sus presas. Pueden comer desde pequeños animales hasta venados o caballos. En el top número 8 tenemos al anaconda. Esta anaconda tiene un peso de 200 kilogramos y una extensión de casi 8 metros. La anaconda ocupa el puesto número 8 de animales más grandes del mundo. Esta serpiente gigante habita en los ríos de Venezuela, Colombia, Perú y Brasil, más precisamente en la zona del Amazonas. Esta anaconda se alimenta principalmente de aves, tapires, caimanes y hasta ciervos. En el top 7 tenemos a la jirafa. A este animal lo podemos encontrar en el continente africano. Más que nada por su altura de 6 metros de alto, pues la mayor parte de su cuerpo está formada por su gran cuello. Este animal puede pesar entre 750 kilogramos y una tonelada y media de peso. Las manchas marrones típicas de su pelaje le permiten camuflarse con el ecosistema. La lengua de la jirafa es de color oscuro y puede medir hasta casi un metro de largo, pues usan su lengua para arrancar las hojas en los altos de los árboles. También un dato curioso, la comida favorita de esta jirafa vendrían a ser los árboles de acacia, ya que solo ellos pueden alcanzar las altas ramas y conseguir su alimento. En el top 6 tenemos al elefante. A este animal lo podemos encontrar en el continente africano. Este animal mide 7 metros de largo y 3.5 metros de alto y pesa aproximadamente 6 toneladas. Este animal come cerca de 200 kilogramos de alimento por día y en su mayoría son hojas. Su larga trompa le permite llegar a lo más alto de los árboles y le permite conseguir su propio alimento. El cerebro de este mamífero pesa cerca de 5 kilogramos y se dice que por ello tienen mucha memoria y viven en manada, lo que les favorece su calidad de vida. En el top 5 tenemos al tiburón blanco. Este animal habita en aguas cálidas, aunque también puede ser encontrado en mares templados. Provoca mucho pánico en las playas y es el depredador más grande que existe. Este animal puede medir cerca de 6 metros y pesar 2 toneladas. A diferencia de la mayoría de las especies del reino animal, las hembras son de mayor tamaño que los machos. La dieta de este tiburón blanco varía entre crustáceos, moluscos y tortugas. En el top 4 tenemos al tiburón ballena. Este animal puede alcanzar una longitud de 10 a 12 metros y alcanzar un peso de 15 toneladas. De todos los tiburones este es el más grande. Además este enorme pez se alimenta de krill así como también de algas, fitoplancton y crustáceos. Además este animal puede localizar el alimento a través de señales olfativas. En el top 3 tenemos al calamar gigante. Lo cierto es que este animal habita en las profundidades del océano y puede alcanzar los 18 metros de largo y los 275 kilogramos de peso. Aunque en promedio miden 14 metros y sigue siendo uno de los animales más grandes del mundo. En el mundo los científicos no saben si es que hay más especies de calamares o si es que hay calamares más grandes o de gran tamaño, pero hay que esperar. Siguiendo con este top, tenemos en el top 2 a la ballena común. Es un poco más pequeña que la ballena azul, pero llega a medir nada menos que 27 metros y pesar hasta 70 toneladas. Este animal es de color gris oscuro en la parte superior y blanco en la parte inferior. Se alimenta no solo de krill sino también de pequeños crustáceos, calamares y peces. Actualmente la ballena es una especie amenazada con peligro de extinción debido a la caza indiscriminada. En el top 1 tenemos a la ballena azul. Este mamífero marino puede medir cerca de 30 metros de largo y pesar nada menos que 150 toneladas. Una de las curiosidades con respecto al animal más grande del mundo es que se alimenta de organismos pequeños, como el krill, plantón, pequeños crustáceos, pequeños peces y pequeños moluscos. También se la conoce como ballena azul y puede ser de otros colores como por ejemplo el gris. Además este animal tiene la capacidad de vocalizar bajo el agua. Esto ha sido todo amigos, suscríbanse para más videos de Top Planet.